Música 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 Pues si es desde niño, eh Ah, desde niño es como un equipo que me llamó la atención Mi papá siempre fue chiva y gracias por llevar a la contraria Pero no, siempre fue un equipo un equipo que me llamó la atención su manera de jugar, sus colores apasionados desde el principio desde niño Música No hay nada más padre que ver jugar a su equipo en vivo, ¿no? A pesar de que lo vemos luego en la televisión porque no estamos con posibilidades de venir por tiempo y eso venirlo a ver aquí con la gente, con la atención lo que se siente meter cuando meten un gol, cuando nos meten un gol esa pasión que se vive en el estadio es irrepetible en ningún lugar se puede vivir más que aquí y la monumental, la banda la gente, la cerveza que vivas como eso que es parte de nuestra cultura como bamboleros como la gente que nos gusta el fútbol y sobre todo el Club América que es nuestra pasión es el equipo que más me gusta en el mundo es el equipo que más me gusta en el mundo o sea está sobre todos los equipos internacionales sobre la selección mexicana sobre el Barcelona sobre el Bayern el Bayern, el Bayern, el Bayern el Bayern, el Bayern todos los equipos sobre Brasil para mí son los valores de la feria además tengo la oportunidad de trabajar muy de cerca con gente que maneja el equipo que es dueño del equipo y nos apasiona platicar del fútbol y todo, va más allá de un aficionado no activo, creo que soy un aficionado muy activo, participo mucho con ellos, trabajo mucho con ellos como un amigo del Pío Coquín, si me rodea muchísimo el equipo y yo creo que llega al infinito con el fin de su acuerdo, yo soy Alain de la Torre, tú del Crema soy, mando saludos a toda la banda del Crema soy, saludos, esto es nuestra página. Gracias por ver el video.